Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pela el mango, se chupa el mango, se tira el mango, se pisa el mango y el cuerpo, relajado, 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 relajado. Ponte mi espalda. 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 Oiga Usted no se puede maquillar aquí, ¿eh? Si solo me he puesto un poco de corrector Hay gente que le gusta más Netflix y otra HBO Y a mí me gustas tú ¡Ey, estamos de vuelta! Buenos días, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felices Reyes, felices todos, todos felices ¡Ja! Mi segundo nombre es No y el tercero es Rendirse Oye, guapo, ¿te gustó? No ¿Y ahora? No ¿Y ahora? No ¿Y ahora? ¡Y ahora déjame en paz! ¡Guapo, mapas! ¡Cuidó! ¡Suscríbete al canal! 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 Chicos, acabo de ver un video que si le haces así, en el sol, sale en cámara lenta. Voy a probar de ver. Ok, aquí voy. ¡No mames! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Claudia, ¿viste mi mamá que le digas a tu novio que se baja a desayunar que sí se dio cuenta que durmió en tu cuarto? Claudia, ¿te pasas? ¡Respeta la casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!